¿Tú echas mucho o no te quedas nada de un champú? Yo quiero ver de que se vea bien todo. Claro, se ve muy cerca. Si no lo hacemos luego, es que no hay que ver. Bueno, tú te vas poniendo donde veas. Yo luego te hago menos. Muy bien, vale. ¿Pasa? Pasa, pasa. Luego la edito. Buenas. Ezequiel, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntame un poquillo así sobre Drupal y... Bueno, pues como te cuento así en poco tiempo. Drupal es una herramienta de gestión de contenido. Gestión de contenido. Básicamente se utiliza para hacer páginas web. Y bueno, la principal ventaja que tiene a nivel técnico es que... Como iba diciendo, la principal ventaja que tiene a nivel técnico es que permite hacer prácticamente todo de una manera muy sencilla cuando ya se tiene experiencia para ayudar. Realmente es un poco complicado en principio. Los tres o seis primeros meses de experiencia con Drupal son bastante complicados. Pero en el momento en que ya cogen la... O al revión, cuando ya cogen cierta experiencia, cogen una velocidad de desarrollo muy alta y una productividad muy grande. Eso unido a la comunidad. La comunidad es lo mejor que tiene Drupal. Básicamente es un conjunto de programadores como yo, por ejemplo, que colaboramos de forma altruista en lo que es mejorar la herramienta y mejorar lo que viene siendo todos los módulos, los temas disponibles, las librerías y todos los componentes, además de proporcionar la documentación y, bueno, siempre tener referencias y mentores en la comunidad de privilegio. Así que, bueno, entre lo que es la... Es decir, empezar de cero, ¿no? Y, por otro lado, tanto módulos como temas que ya están hechos contribuidos por la gente, totalmente disponibles, gratuitos y libres en Drupal.org, en la página de Google. Pero además eso, la flexibilidad que tiene a la hora de hacer una funcionalidad personalizada y concreta para nuestro cliente o para ver la página que estamos realizando, y, bueno, pues esa potencia, esa flexibilidad, no la tienen otros canchones de la gente. Y, bueno, por eso, añadido a que estamos en constante movimiento, digamos, por el tema de la comunidad, la comunidad siempre está ahí. Y, por ejemplo, otra cosa que diferencia respecto a Huerta, Huayula, en este caso, es que nosotros tenemos un equipo de seguridad en Drupal, que de vez en cuando, cada mes aproximadamente, se van sacando partes de seguridad, se van sacando nuevas actualizaciones y ellos mismos velan por la seguridad de nuestro cliente. Vale. Bueno, pues, más o menos así ahora ya pasamos al taller y vemos algo más en el taller, ¿no? Perfecto, muy bien. Muchas gracias.